¿Qué es lo mejor que definir el sector que una auténtica tina de madera en pleno cerro de la mesa, en pleno viñedo, que vengamos por la carretera de La Guardia o vengamos por la carretera de Logroño, vengamos de donde vengamos, siempre vamos a divisar en lo alto del cerro una tina, una barrica inmensa, que tiene ese toque femenino que tiene el sector y que al final es lo que mejor define. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos una barrica inmensa que te da la bienvenida. Vamos a entrar, nada más entrar vemos que no tiene nada que ver con el resto de bodegas. Esta bodega es una bodega vanguardista y te saluda desde el momento en el que entramos. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Es una bodega que hace un mix muy bueno entre el cedro rojo de Canadá, está pintado en gris también en la parte de la introducción, tenemos este pupitre que se llama Caracol, donde el equipo de Inoturismo, que hoy en día tenemos que destacar la labor del equipo de Relaciones Públicas, que trabaja de lunes a domingo, y hacemos que en todo el grupo recibamos a más de 25.000 personas que se acercan todos los años a vivir esa auténtica experiencia inoturística o inogastronómica. ¿Por qué? Porque son los pilares que fundamentan esos valores, esa cultura del vino, que nos gusta defender y que nos gusta promover. Nos han dado este año una mención especial por la labor que hacemos en esa promoción de la cultura del vino y nos gusta hacerla desde el primer momento en el que el turista llega a esta parte y dice hola, ¿qué puedo hacer en esta bodega? Bueno, pues usted puede hacer lo que quiera. Puede conocer la bodega en un recorrido guiado con otro grupo, puede degustar en un wine bar que podemos hacer catas, podemos hacer un curso de formación, usted puede aprender desde un nivel de iniciación o un nivel avanzado con una cata más gourmet, usted puede degustar el típico menú riojano, que la gente quiere venir y tomar un plato de patatas a la riojana y recordarlo, puede hacer un picnic con su familia, puede aprender a vendimiar en plena fase de vendimia en septiembre y en octubre con los niños más pequeños. Ofrecemos talleres de ludoteca, cursos de creatividad infantil para que los más pequeños también se involucren de esos valores del vino, con lo cual lo que queremos es que la gente se vaya con una imagen. Yo no quiero que la gente se vaya y diga, estuve en Rioja y no me acuerdo, no, yo quiero que la gente diga, estuve en Rioja, me tomé un vino cune, visité la bodega Viñarreal o estuve debajo sentado del olivo milenario que creo que tienen en el viñedo de Viñados del Contino y lo recuerdo porque tengo una foto que la voy a guardar con cariño. Eso es lo que queremos hacer aquí en Rioja. Dentro de la tina, ¿vale? Esta tina, decíamos, dentro de la tina que veíamos esa alegoría al mundo del vino porque nada mejor que defina el sector que esa tina gigante que se eleva en el cerro con cedro rojo de Canadá, en ese cerro de la mesa, bueno, pues estamos en ese interior. La primera parte es la nave de vinificación y ya es diferente al resto de bodegas, visualmente es circular y ya dista de la típica estructura rectangular, de piedra, de esa piedra típica de sillería que tenemos en Rioja, bueno, pues aquí tenemos ese cedro, ese abeto del norte que recorre, que viste la tina de una manera elegante, pero es un sitio absolutamente funcional. Lo que quiso aquí Félix Masier, este arquitecto que conoce el sector y que sabe, nosotros producimos 8 millones de litros todos los años, tenemos que evitar cualquier tipo de error que se manifieste en cualquiera de las fases de producción. Aquí comenzamos, en ese periodo de vinificación, estamos viendo que tenemos una grúa central de casi 60 metros de diámetro, única en el sector por estas características, y registramos un sistema único de trabajo para evitar cualquier tipo de error y de chafar cualquier tipo de hoyejo en la propia fruta, que es el sistema de gravedad. De forma que todo lo hacemos con un sistema de gravedad, desde la fermentación alcohólica, incluyendo la fermentación maloláctica, de forma que hasta que el vino yema esté listo para envejecer, tratamos de evitar cualquier tipo de bombeo. En este caso, esa grúa central tiene una polea, ese diámetro azul que estamos viendo, en época de vendimia, absolutamente visual porque se mueve 360 grados, alrededor de ese raíl amarillo que estamos viendo, que tiene toda la tina en el interior. Esas poleas lo que van a hacer es levantar este objeto de acero inoxidable, que se llama y está registrado por nosotros como un ovi, un objeto volador identificado. ¿De acuerdo? Entonces, como sabemos que sí que vuela y cómo vuela, estos ovis, que van a albergar 6.000 kilos de uva, prácticamente lo que determina el Consejo Regulador, que es una hectárea legal, en el caso de la uva tinta, 6.000 kilos de uva para una hectárea, es lo que vamos a introducir en esos ovis, que son estos objetos de acero inoxidable, que tienen un orificio en la parte inferior, que ahí es donde va a empezar todo el proceso. Ese sistema de gravedad, decíamos, bueno, va a empezar a introducirse la uva desde estos procesos de mesa de selección. La uva llega a través de las prensas, ¿de acuerdo? Y una vez tenemos la uva en este ovi, lo que va a hacer esa prensa, esa polea azul, va a ser elevar los ovis llenos de uva hasta alguno de los depósitos de acero inoxidable que estamos viendo, donde va a comenzar la fermentación alcohólica. Dos, tres semanas, elevándolo a unas temperaturas de unos 28 grados, allí va a dar fase la primera parte de la fermentación alcohólica. Los depósitos azules que estamos viendo, de hormigón, son para la fermentación maloláctica, también por gravedad, ¿vale? Vamos a conseguir que toda la parte de vinificación se haga en el interior de esta tina moderna, donde estamos viendo que tenemos el exterior con las tolvas, esas dos tolvas modernas que trajimos de Nueva Zelanda, y que hacen que el movimiento, que desganemos las uvas, y que llegan ya en perfectas condiciones sanitarias, a través primero de una selección manual en el campo, cogemos la mejor calidad. Cune y Viña Real hablamos de que tenemos en propiedad unas 600 hectáreas, ¿vale? Y eso constituye el 50% de la producción. El otro 50% trabajamos con agricultores de la zona, con proveedores con los que trabajamos durante todo el año. Esto es importante porque para saber que tenemos una calidad mínima que ofrecer siempre en nuestros vinos, y una calidad óptima que está relacionada con nuestra imagen de marca, nuestro equipo de enología trabaja durante todo el año, informando, asesorando y trabajando de la mano con estos agricultores, con estos proveedores, que nos van a aportar esa parte de uva que nos hace falta para producir los 8 millones de litros que tenemos en nuestro porfolio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!